Baila, baila, Santa Marta, baila, baila, suavecito Baila, baila, Santa Marta, baila, baila, suavecito Y la raza de la gila, sale Milano Sale Pitufo, moviendo la cadera Sale Diablo ¡Qué bonito! ¡Ándale, pequeño! Baila, baila, Santa Marta, baila, baila, suavecito Baila, baila, Santa Marta, baila, baila, suavecito Moviendo la pompa, mami, moviendo la pompa Baila, 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 suavecito Baila, 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 mi cumbia Baila, baila, para gozar Baila, 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 mi cumbia Baila, baila Y así se baila en Zaragoza Baila, 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 bail Gracias por ver el video.